Está con nosotros el rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, a quien rogaría que nos compartiera algunas palabras antes de iniciar tu participación. Patricia, discúlpame por la interrupción. No, al contrario, muchas gracias. Disculpen, buenas tardes. En realidad no quiero interrumpir mucho porque es poco el tiempo que cuentan para contar, para poder estar a tratar estos asuntos tan importantes. Incluso ahorita por la mañana estoy en esta reunión también con el apoyo del consulado norteamericano a propósito de la seguridad de los periodistas, que es un tema muy ligado con lo que se trataría acá, que tiene que ver también con lo de gobernanza. Es una preocupación muy presente en la sociedad mexicana y por lo cual la universidad también debe estar participando en la solución de esta problemática que nos preocupa tanto en México. Bueno, pues muchas gracias al Centro de Estudios Semiféricos de Washington, a nuestros conferencistas, a la maestra Patricia Escamilla y al doctor Michael Borg de este mismo centro, así como la Asociación de Egresados, al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, a nuestros estudiantes y también dar la bienvenida a quienes están ahorita ligados por internet participando con nosotros. Pues nada más desear, así como desea todo un éxito este momento y que así como nos han apoyado en eventos anteriores, poder continuar con esta colaboración. Muchas gracias. ¿Listo? Adelante Patricia. Adelante Patricia. Gracias. Ya está la hora. Bueno. Bueno, antes de empezar quisiera yo recalcar que las opiniones y los comentarios que expreso aquí son a calidad, en calidad personal, que no necesariamente representan los del PRCENTER, de la institución del Departamento de Defensa o de cualquier otra agencia de gobierno del Estado de Seguridad. Son míos, así que yo respondo por eso. Gracias. En la cuestión de retos, los retos a la gobernabilidad y a la seguridad en las Américas, no nada más en México, pero en las Américas. Así que lo que hemos tratado de hacer aquí es tratar de tocar lo mejor que se pueda, dado el tiempo, dado estas limitaciones, de los temas que nosotros pensamos que son esenciales para hablar de gobernabilidad, para hablar de un Estado de seguridad en las Américas. Esta ilustración que tengo aquí menciona cinco temas que yo considero como indispensables para tener gobernabilidad. Una es la ausencia de violencia. Otra es la seguridad ciudadana. Es decir, la seguridad de las personas, la percepción de seguridad que sienten los que viven en una comunidad. Un gobierno afectivo, un gobierno que está presente y que responde a las demandas de la sociedad. Un gobierno que puede garantizar la seguridad, la prosperidad de sus ciudadanos. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que la ley sea la que impere, que el Estado tenga el monopolio de la violencia, que impere las leyes, que haya libertad de extensión, que haya libertad de circulación, etc. Control de corrupción es indispensable. Un Estado donde hay gobernabilidad tiene la corrupción bajo control. No quiero decir que no haya corrupción, pero está bajo control. Es manejable mediante las leyes. Esta lista de indicadores la hemos tomado en parte del estudio de indicadores de gobernabilidad mundial del Banco Mundial. Y nuevamente habla de imperio de la ley, control de corrupción, efectividad de gobierno, no, ausencia de violencia y estabilidad política y rendición de cuentas, que haya transparencia. Otro indicador que es del Foro Económico Mundial, que se llama Panorama de Riesgos Globales. Si ustedes ven dentro del círculo que está ahí, están varios temas. Uno de ellos es principalmente el crimen organizado. La presencia y la actividad de la magnitud del crimen organizado. Y obviamente también habla de estado de derecho, efectividad gubernamental y otras. Que ahorita voy a pasar a charlar sobre esto en más detalle. Pero de este tema, me gustaría subrayar que el crimen organizado se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad de varias dimensiones, ¿no? Seguridad ciudadana, seguridad nacional en algunos casos y de otros tipos. Pero hemos hecho una identificación de los factores internos, o sea, de los países domésticos, que hacen más vulnerable o menos vulnerable al crimen organizado a ciertos estados, naciones. Es decir, un estado que tiene instituciones débiles, instituciones democráticas débiles, que tiene un estado de derecho débil, donde el sistema de justicia no funciona como debe funcionar, donde las fuerzas del orden público no son efectivas o eficientes o están maleadas, eso contribuye a que un estado o nación sea mucho más vulnerable que otro. Un estado donde hay imaginación, desigualdad, pobreza, es igualmente más vulnerable que otro. Donde hay una sociedad civil, una cultura de la legalidad débil, es decir, donde se ve como algo común las prácticas de la legalidad, por ejemplo, la mordida o la, como se llama, ¿no?, a tener que pagar algo, una cantidad de dinero por servicios, por ejemplo, del gobierno o para que uno lo deje libre de un arresto o algún problema con la policía. Una cultura que no está firmemente establecida en la legalidad hace más débil a un estado o nación, a una sociedad. La ausencia del estado puede ser a nivel nacional o puede ser en algunas localidades, pero eso contribuye o se ha identificado como un factor muy importante para aumentar la vulnerabilidad de un estado o nación. La corrupción, la corrupción y la impunidad. Los niveles de corrupción e impunidad, especialmente del tipo que está asociada con crimen organizado, hace mucho más vulnerable, es decir, le facilitan al crimen organizado el establecerse en una sociedad y el de sobrevivir y florecer en una sociedad. De esta forma, tenemos aquí una ilustración de lo que nosotros consideramos como retos actuales del entorno global en las Américas. Y hablo del entorno global, de seguridad global, porque no es únicamente específico a nuestro continente, sino que son fenómenos globales, son condiciones globales que afectan el entorno de seguridad en diversas regiones del globo. Aquí vemos que está pobreza y inequidad, corrupción e impunidad, crisis económicas, tanto en una economía nacional como en las otras economías con las cuales nosotros comerciamos. Hay una interdependencia económica, entonces, como se dice en México, cuando Estados Unidos tiene un estornudo, en México hay pulmonía. Bueno, pues algo así, que me refiero aquí, ¿no? O sea, todo el estado de las economías mundiales nos afectan de una manera u otra. Las insurgencias y terrorismo también significan un reto en las Américas. No tenemos muchos casos de insurgencia, por ejemplo, pero que las hay en países como Perú y como Colombia. Asimismo, también se identifican presencias de lo que pueden considerarse como amenazas terroristas o de actores terroristas en algunos países de la región. Y, por último, bueno, desastres naturales, cambio climático, también representan una amenaza a la seguridad, sobre todo a aquellas naciones que dependen crucialmente del turismo, por ejemplo, como son los países del Caribe. Para ellos, los desastres naturales son una amenaza mucho más importante que el crimen organizado, por ejemplo. Entonces, yo les he estado hablando del crimen organizado, crimen organizado transnacional, crimen organizado que no necesariamente es transnacional. Y uno de los principales documentos internacionales que rigen a la comunidad internacional respecto al crimen organizado transnacional es la Convención de la ONU contra la violencia organizada, también conocida como la Convención de Palermo. Entonces, si vamos a este documento, los invito a que lo revisen, vemos que pese a que es el documento principal a nivel internacional sobre el tema, no tiene precisiones muy claras respecto a lo que es el crimen organizado o el crimen organizado transnacional. Tampoco nos dice mucho respecto a qué actividades constituyen el crimen organizado. Generalmente, cuando hablamos de crimen organizado, usamos el concepto de una forma, digamos, más informal, ¿no? Pero generalmente nos referimos a las organizaciones criminales transnacionales. Por ejemplo, nos referimos al cartel de Sinaloa, nos referimos a los Zetas, nos referimos al cartel de Cali, al cartel de Medellín. También nos referimos a organizaciones que no siempre son transnacionales, por ejemplo, las bandas de secuestradores, las bandas de extorsionadores, bandas que muchas veces tienen conexión con organizaciones transnacionales, pero que no son en sí parte de las organizaciones transnacionales. El documento de la Convención de Palermo nos ayuda a definir lo que se considera, lo que se considera, según este documento, como una organización criminal transnacional. Y básicamente nos dice que es un grupo estructurado, que se formó internacionalmente, que lleva un cierto tiempo de haberse establecido, y que consiste de por lo menos tres miembros, ¿no? Tres personas. Este grupo actúa para, o sea, se reúne para cometer un crimen serio. Me refiero a un crimen serio porque cualquier crimen no califica este grupo para considerarse como crimen no realizado. Tiene que ser un crimen que por lo menos lleve una sentencia de unos tres años, que es que es lo que ha sido, ¿no? Y cuyo principal propósito es obtener, de alguna forma, un beneficio financiero material. Esto lo distingue de otros grupos que pudieran considerarse como insurgencias o como grupos terroristas, es decir, que tienen objetivos políticos o de índole religiosa o de otro tipo, ¿no? Y ¿cuándo se considera este grupo como transnacional? Bueno, básicamente cuando lleva a cabo o se involucra en actividades criminales que van más allá de las fronteras de su base. Por ejemplo, el cartel de Sinaloa, este es un cartel principalmente de narcotraficantes que trafica drogas a los Estados Unidos y a otras partes del mundo, ¿ok? Y que tiene asociaciones con otros grupos, por ejemplo, en Centroamérica y en otras partes, ¿ok? Entonces, esta es la definición que existe, que se devalece hoy en día, pero no necesariamente es una definición muy adecuada. Por ahí los adémicos, los analistas tratan de modificarla para que nos ayude, nos sea más útil para poder examinar este fenómeno. Pero bueno, habiendo hablado de lo que es una organización criminal transnacional, la actividad que más nos hace pensar en el crimen organizado es el narcotráfico, ¿no? Generalmente todos asociamos crimen organizado con narcotráfico. Y este es un fenómeno que está globalizado. El crimen organizado en sí está globalizado, pero el de drogas es el que más reconocemos como parte esencial de este fenómeno. También encontramos con otros tipos de crimen organizado, de actividades de crimen organizado, que pueden ser tan o más perjudiciales para una sociedad. Déjenme pasar un momento a la cuestión del narcotráfico, del crimen organizado en las Américas. Ok, aquí les puse dos mapas, muy sencillos. Nada más para compartir con ustedes esta idea de la transnacionalidad o la globalización del crimen organizado. El mapa de Norteamérica, que incluye Canadá, Estados Unidos y México, indica que las actividades ilícitas de crimen organizado transnacional no son únicas de sur a norte. Efectivamente, de sur a norte fluyen drogas ilícitas, fluyen tráfico de personas, fluyen inmigrantes que van en busca de trabajo sin tener documentos para entrar a Estados Unidos, por ejemplo. Pero de norte a sur también fluyen flujos ilícitos. Es decir, vienen las armas, muchas armas que vienen de Estados Unidos. Vienen también dinero sucio, es decir, dinero, que es el fruto de las actividades ilícitas de crimen organizado transnacional. De Canadá a Estados Unidos, por ejemplo, también fluyen drogas. De Estados Unidos hacia México, hace un tiempo principalmente fluían los precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. En el caso del resto de Latinoamérica, o sea, México, Centroamérica y América del Sur, incluyen el Caribe, fluyen todo tipo de mercancías ilícitas. Cocaína, tráfico de personas, tráfico de personas me refiero a personas que son pasadas de un país a otro para propósitos de explotación de diferentes tipos. En un momento lo voy a mencionar más, pero fluyen de norte a sur, fluyen vehículos, por ejemplo, robados, contrabando. Y todos estos trucos son transnacionales, de un lugar a otro. Tomen nota aquí de la geografía, ¿ok? Quiero que después enseñemos algo de la geografía, porque aquí es muy importante notar que México es el principal paso de las drogas hacia Estados Unidos. México es el principal proveedor externo de marihuana, el segundo proveedor de heroína hacia Estados Unidos y aproximadamente, según datos del gobierno de Estados Unidos, el 90% de la cocaína viene de Colombia, pasa por Centroamérica y cruza hacia Estados Unidos por México. Así que es muy importante. El narcotráfico no es la única actividad que perjudica a las Américas. Tenemos tráfico de personas, tráfico de armas. El tráfico de personas causa daño enorme a los individuos, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a los trabajadores, a los niños se les explota y se les trafica de países como Bolivia, de países como El Salvador, como Honduras, como Guatemala, y como México también, para ir a aquellos países donde más nos requieren, que son los países industrializados. Hay contrabando, piratería, pero también hay actividades que juegan un doble papel. Es decir, por un lado, las organizaciones criminales, transnacionales y no transnacionales, fomentan la corrupción, pero al mismo tiempo se aprovechan de la corrupción existente para poder afianzarse en alguna localidad o país, en alguna comunidad. La violencia es uno de los medios, aparte de la corrupción, para que las organizaciones criminales lleven a cabo sus actividades y puedan alcanzar su objetivo económico. Secuestro y asociación son dos actividades muy perjudiciales para la judía ciudadana y que no necesariamente son siempre actividades de crimen organizado transnacional, sino generalmente en muchos lugares, en México, por ejemplo, se ve que hay bandas locales, regionales, que se dedican a estas dos actividades y que no se pueden considerar como transnacionales. Pero bueno, estas son algunas de las principales actividades que vulneran, que amenazan a la gubernabilidad y la seguridad de las amigas. Ya les hice algunas precisiones respecto a cuál es el impacto del crimen organizado, pero quiero aquí enfatizar que el crimen organizado deteriora la capacidad del Estado, es decir, debilita el Estado, le debilita su capacidad para garantizar el interés de la ley, fomenta el delito, corrupción e impunidad. Sobre todo perjudica también a la economía y la convivencia social y, en pocas palabras, deteriora la gubernabilidad. Habiendo señalado que la violencia es una de las principales amenazas a la gubernabilidad, quiero brevemente mostrarles cuáles son las tasas de homicidio en el hemisferio occidental. Probablemente muchos de ustedes ya lo saben, están en el tema, pero sí quiero que tomen nota de los índices tan dispares de violencia, en este caso de tasas de homicidio. La extrema izquierda, que debe ser su derecha, no sé, bueno, está Honduras, que es el país del hemisferio occidental con la tasa más alta de homicidios por cada 100 mil habitantes. Tiene una tasa de más de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Después lo inciden en otros países, de Centroamérica, de Salvador, etc. Luego México está ahí en medio, con esta de color negro, que se ha hablado muchísimo de la serie, la crítica situación de violencia en México. Efectivamente, muy, muy, las tasas de homicidios tuvieron, se dispararon en México a partir de 2006. Sin embargo, cuando lo ponemos en comparación con nosotros, vemos que es muy alta. Aquí, según este cuadro, es más o menos 19 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hay otros datos, por ejemplo, la ONU tiene un índice más alto. México está como 22, 24. Pero más o menos nos da una indicación de dónde está México. Ahora quiero que, si les es posible ver los datos, que se fijen en Nicaragua y en Costa Rica. Porque más adelante voy a hacer un comentario al respecto. Lo que les puedo decir así brevemente ahorita es que tienen índices de homicidios, tasas de homicidios más bajas que México. Entre el 12 para Nicaragua y 10 para Costa Rica. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Porque quiero que noten que según este estudio que es del estudio de Naciones Unidas de homicidios, o el estudio global de homicidios de Naciones Unidas, las Américas tienen el índice más alto de homicidios asociados al crimen organizado y a las pandillas. comparados con Asia, comparados con Europa. Entonces, claramente nos salimos de lo que es la realidad de otras regiones en el mundo. Eso es preocupante, sin duda. He estado hablando de homicidios, he estado hablando de crimen organizado. Y quiero mostrarles esta lámina, este cuadro, que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. Este lo saqué del estudio de CIDAC del 2010. Este estudio que dice que si bien todos los delitos son negativos, son destructivos, no todos son iguales. Es decir, hay ciertos delitos que impactan más a la seguridad ciudadana que otros. No a la seguridad nacional, aquí estamos hablando de la percepción de victimización de los encuestados. ¿Cómo se sienten? ¿Qué percepción tienen estos encuestados? ¿De qué delitos los impactan más? Y esto para muchos puede ser sorpresa. Tal vez para los mexicanos no, que conocen este estudio. Pero a otros niveles y a nivel de toma de decisiones fuera de México, a algunos les parece interesante. Vemos aquí, por ejemplo, que el secuestro ocupa el primer lugar en orden de impacto. En segundo lugar está el homicidio. Luego podemos platicar de por qué este tipo de homicidio relacionado al crimen organizado pero es más impactante que otros. Después tenemos lesión dolosa con armas blancas, ¿no? O sea, robo con violencia. Y el cuarto es la extorsión. La extorsión tiene un impacto muy severo en la percepción de seguridad de los individuos. Voy a parar aquí, pero si gustan después podemos platicar más sobre eso. Pero es importante que notemos cómo se perciben en cuanto al impacto los diferentes tipos de delitos. Y sobre todo que enfatizamos que si bien el crimen organizado transnacional ha ocupado las primeras planas de los periódicos internacionales, ha ocupado muchísima atención, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ocupó mucha atención durante el gobierno anterior en México. No todo es relacionado con fines organizados transnacionales. Bueno, aquí leí un estudio ayer, estaba yo entrándome al tema de la videoconferencia de hoy y estaba leyendo un estudio, un estudio de Orozco y otros autores centroamericanos. Y me llamó la atención, me gustó mucho el título de un capítulo de este estudio que hicieron en el 2010. Dice, la pobreza es caldo de cultivo para la criminalidad organizada. Yo le agregué la violencia. Pero bueno, básicamente es una forma, una de las versiones de la hipótesis de que las condiciones socioeconómicas, la falta de presencia del Estado, la falta de un gobierno efectivo, contribuyen a empeorar la situación de una comunidad, de una sociedad, al grado de que puede convertirse en aliada del crimen localizado. En este caso, lo que dicen los autores de esta cita que les he puesto aquí, es que la falta de las limitaciones económicas, las condiciones geográficas naturales que facilitan la llegada de drogas a la región. Aquí están hablando de la costa del Atlántico de Nicaragua. Y están hablando de una comunidad indígena, de los institutos. Pero bueno, dice, la ausencia del Estado es notoria y dramática. La falta de empleo, la pobreza extrema, la falta de la presencia del Estado y de condiciones óptimas para el desarrollo. En estas condiciones, la criminalidad organizada se impone como benefactor y como empleador. Es decir, les da las oportunidades de desarrollo que el Estado no les está dando. Esta cita es muy fuerte, muy clara en cuanto al impacto que tienen estas condiciones. O sea, un Estado débil que no está presente, condiciones de pobreza, etc. Pero quiero que tomemos un poco de distancia y pensemos bien en los casos que conocemos y a lo mejor empezar a considerar otros casos que no conocemos todavía y pensar si esta hipótesis se puede, nos parece totalmente creíble. Hay veces que estos casos no, o sea, que la reducción de estos casos nos pueden hacer dudar. Y no quiere decir que no haya una correlación entre pobreza y criminalidad y violencia, sino nos hace pensar que puede haber otros factores que también influyen y que a lo mejor son más esenciales que ellos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí les estoy presentando una lámina que muestra la correlación entre homicidios e indicadores demográficos y socioeconómicos. Aquí es el caso de Centroamérica. Entonces, si tienen la oportunidad, lo pueden ver ahorita o después si quieren yo les puedo facilitar esta presentación. Vean que según el cuadrito de arriba, de mi lado derecho, hay una correlación entre estos dos indicadores y los homicidios. Si ven en verde, verde oscuro está Nicaragua con un índice de pobreza altísimo, ¿no? En base de 62, creo, con un nivel de educación menos de sexto grado, ¿no? Y Honduras también, ¿ok? Entonces, en caso de homicidios, vemos, sin embargo, que Honduras tiene un índice muy alto, muy, muy alto, y Nicaragua no lo tiene. ¿Ok? Entonces, eso nos hace pensar que a lo mejor existen otros factores más importantes. Si pasamos, por ejemplo, al resto de la región, o sea, a las Américas, a Latinoamérica, vemos que México tiene, este es el Producto Interno Bruto, ¿no? En población. El Producto Interno Bruto de México es bastante más alto que el de los países centroamericanos, ¿no? Y, sin embargo, tenemos para México un índice alto de homicidios. Para México, ¿ok? No se compara con los de Honduras, por ejemplo, no se compara con los de Guatemala, pero sí es muy alto. Luego pueden fijarse en Colombia, por ejemplo, que ha tenido una violencia altísima, ¿no? Desde hace muchos años, pero principalmente en los 90, después bajó, pero sigue siendo un índice de violencia más alto que México, ¿no? Entonces, bueno, esto es más que nada para darles un poco, provocar un poco que ustedes se interesen y se fijen más en este tipo de indicadores, ¿no? Hay otros estudios que sí nos demuestran que hay una correlación entre tasa de homicidios y algunos indicadores de desarrollo o de condiciones socioeconómicas. Quiero que les presten atención al cuadro que está a mi derecha que dice homicidio, dice tasa en inglés, ¿no? No, tasa de homicidio e índice Gini. El índice Gini es el que mide la desigualdad, ¿ok? El cero quiere decir que hay una brecha menor entre ricos y pobres. Y el uno es donde hay una brecha mayor entre los ricos y los pobres. O sea, hay más desigualdad. El tamaño de la burbuja, en este caso las burbujas verdes, indica esa correlación. Entonces, vemos aquí que, por ejemplo, en los países donde hay más desigualdad, existen mayores casos de homicidio. Esto no es únicamente para las… o sea, no distingue por países, ¿no? Es para todas las Américas, ¿ok? Entonces, bueno, cuando comparamos los índices de Gini y las tasas de homicidio, vemos que sí hay una correlación importante. Les hablé del Estado de Derecho. ¿Qué tanto contribuye la calidad del Estado de Derecho? Donde intera más la ley o donde intera menos la ley, hay más o menos homicidio. Bueno, este cuadro que les enseño aquí, esta gráfica, nos trata de ilustrar que sí hay una correlación. Pero de este lado es cuando hay un aumento en el Estado de Derecho y abajo es cuando hay una reducción del Estado de Derecho. El tamaño de las burbujas nos indica la tasa de homicidios. Entonces, vemos que sí hay una correlación. Ahora vamos a pasar al otro factor, al otro factor que yo considero como una amenaza, como un reto a la gobernabilidad y a la seguridad en las Américas, que es la corrupción. Hay una organización internacional, transnacional, que año con año elabora un estudio sobre los índices de percepciones de corrupción en el sector público. Se llama Transparencia Internacional. Transparencia Internacional. Y tiene un estudio, aquí tengo, aquí abajo está citado, lo van a ver en la esquina inferior de mi lado derecho, en el que nos indica, por lo menos, por la percepción del nivel de corrupción de cada país. Entonces, voy nada más a señalar algunos. En Canadá, por cierto, el indicador va de 100 a 10. Entre más alto el número, quiere decir que la corrupción es menor o se percibe como menor. Y entre más bajo es el número, se percibe como mayor. Entonces, vemos aquí que Canadá con un índice de 84 es el país que se considera menos corrupto en las Américas. Y hasta abajo vemos que aquí y Venezuela con un índice de 19 son los países que se consideran más corruptos en las Américas. México está más abajo del 50%, pero vemos aquí que 34%, o sea, un índice de 34. Es decir, de 100, México tiene 34. Y bueno, podemos ver a los demás. Para mis amigos de Colombia, Perú, Guatemala y El Salvador que nos están, se unieron a la reunión. Pues vean, Colombia y México más o menos ahí se van, ¿no? En términos de corrupción. Vamos a ver dónde está Perú, Perú, Perú. No veo aquí a Perú, pero Guatemala, ¿dónde está Guatemala? Guatemala está un poco más abajito que México. Vamos a ver dónde está Honduras. Honduras 28%. Desafortunadamente Honduras es un país que tiene fama de tener una corrupción, nivel de corrupción severo. Perú, Perú. ¿Ya encontraste Perú? Perú, Perú. Ah, aquí está, exacto. Bueno, menos corrupto que México en este caso, su sector público. Por ejemplo, Honduras está abajo, está abajo y se habla mucho del terrible problema de corrupción que existe en ese país. Sin embargo, vamos a distinguir entre lo que es corrupción en general, ¿no?, del sector público y otro tipo de corrupción. Los índices de confianza en la policía. Este también es un estudio que he hecho por Latino Barómetro y que, del 2012, y que, este, nos muestra qué tanto se confía en la policía, ¿no? Esto es bien importante porque la confianza en las instituciones públicas, en el Estado, es crucial para la gobernabilidad. En el caso de México, un 19% de los encuestados creen que su país le tiene mucha confianza a su policía. Vamos a ver qué más. Por ejemplo, en Guatemala, 15% de los encuestados confían mucho en la policía. Pero, sin duda, en el país en el que más se confía la policía, que es el primero de la lista, está Uruguay, y ahí es 55%. En otras palabras, apenas la mayoría de los uruguayos confía en su policía. En otros países, la situación es mucho peor. Esto es en parte por una percepción de que la policía es corrupta, es en parte por una percepción de que la policía no es efectiva, no va a responder, y pues mejor no se confía uno en la policía. Bueno, les he hablado de la impunidad. Al principio lo mencioné. Muy importante. Aquí les presento un cuadro que nos ayuda a ver de forma comparativa en dónde hay menos impunidad, o, dicho de otra manera, en dónde hay más impunidad en la teoría. Aquí tenemos varios países. Déjenme ver, está el país que menos, en donde menos impunidad hay. Déjenme ver mi visita, porque no alcanzo a ver desde aquí. Ok. El país que menos impunidad tiene es México. A ustedes les parece que me da como una sorpresa. Porque, comparado con el resto del mundo, la impunidad, la tasa de impunidad en México es bastante alta. Sin embargo, cuando lo comparamos con otros países en Latinoamérica, esto es por supuesto al 2011 y viene de un estudio, allá abajo está la fuente. Otros países, tal vez como Colombia, Argentina, Bolivia, El Salvador, Perú, tienen menos, tienen más impunidad. Esto es en términos de incidentes de robo, donde se capturó, se investigó, se procesó y se castigó a los culpables. Pero, vamos a ver otros casos. Como les dije antes, el delito de extorsión o las víctimas de extorsión son las que más se sienten victimizadas en la lista por orden de impacto. Aquí vemos que en el caso de México, por ejemplo, como por el 2000, subió el índice de castigos. O sea, había menos impunidad. Para el año, más o menos para el año 2000, empezó a defender la tasa de castigos por delitos de extorsión. Y vamos a ir aquí hasta el 2008, no tenemos las cifras para el 2012. Para el 2008, bajó muchísimo, ¿ok? De casi 31% en el 2000, bajó hasta 7.17 para el año 2008. Un analista académico mexicano, Guillermo Cepeda, creó este concepto de el embudo de la impunidad. Y él nos habla de que el número de denuncias de crímenes es muchísimo mayor que el número de crímenes de extorsión. Es como un embudo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante la impunidad? Bueno, para todos los delitos, nos sugiere que no hay realmente, no tiene, digamos, las fuerzas de la ley, el sistema de justicia, no tiene realmente el poder de dictación que podría tener si fuera fuerte, si fuera, que no hubiera tanta impunidad, ¿ok? En una sociedad. Entonces, las probabilidades de que un criminal, especialmente del crimen organizado, sea castigado por sus delitos, son tan mínimas que prefieren correr el riesgo, ¿por qué? Porque las ganancias son enormes, ¿ok? Aquí vemos, algunos de ustedes han de conocer a Edgardo Gustavia, ¿ok? Él es profesor en una universidad en Estados Unidos y también es consultor para Naciones Unidas, ¿no? Y él escribe sobre la corrupción en general. Entonces, él dice que hay factores que contribuyen a que haya más o menos nivel de corrupción en un país, ¿no? Y parte de sus indicadores, ¿no? Son indicadores, índices de desarrollo humano, es decir, una variable socioeconómica con matices políticos, obviamente. También es la calidad de su sistema judicial, la independencia de los funcionarios públicos. Si no tienen independencia, según Gustavia, son más proclives a poder verse involucrados en actos de corrupción. Y, por supuesto, la fortaleza de las instituciones democráticas, ¿no? Gustavia, en este caso, habla de corrupción en general. Y si nos vamos a lo que es corrupción específicamente asociada al crimen organizado, podemos distinguir entre los diferentes tipos de grado de corrupción que hay, y de asociación que hay entre las organizaciones que exprimen criminales transnacionales. Y hago hincapié aquí en que también hay corrupción y esta asociación con las que no son transnacionales. Pero en este caso estoy hablando de las transnacionales, ¿no? Por ejemplo, el cartel de Sinaloa, al cartel de Sinaloa se le conoce como una organización criminal transnacional que prefiere utilizar su poder de corrupción como instrumento para poder garantizar que pueda conseguir con sus actividades, ¿no? El narcotráfico. Otros, por ejemplo, el cartel de los Zetas, se lo conoce más bien por la utilización de violencia, ¿no? Como instrumento más bien su modo de operar es más violento. No quiere decir que no cometan uno u otro, ¿no? Todos usan la corrupción y todos llegan a usar la violencia también. Pero en este caso, bueno, ustedes probablemente ya conocen este dicho de que es plata o plomo, ¿no? O te compro, te deja comprar o te obligo a que me colabores conmigo. Es decir, a que no me persigas, a que no te hagas de la vista gorda para que dejes pasar mercancía ilícita, etcétera. Y eso sucede generalmente de forma muy generalizada, ¿no? Pero hay grados de relación entre corrupciones bien organizadas que son mucho más, qué dirás, más profundos o más significativos. Por ejemplo, cuando hay colusión, cuando ya hay una relación en que las organizaciones, las agencias de seguridad están compradas. Penetración se refiere a cuando los criminales han entrado a las fuerzas de seguridad o a alguna otra institución de gobierno, sistema de justicia, puede ser sistema de, por ejemplo, las funeridades financieras del crimen, lavado de dinero, para combatir el lavado de dinero, etcétera, ¿no? Y luego está el nivel más alto de asociación, que es cuando el crimen organizado ya ha llegado a la captura del Estado. Es decir, donde ya no se puede distinguir entre Estado y crimen organizado. Esa es una forma muy, digamos, rápida de darles una idea del grado de corrupción que puede existir. Y todo esto para facilitar la actividad del crimen organizado. Entonces, la corrupción se convierte en una actividad, pero al mismo tiempo se convierte en un pacto que vulnera al Estado, que lo hace más proclive a caer en la actividad del crimen organizado. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que ya más o menos, entonces, voy a hacer algunos comentarios finales. No, hablé sobre, identificé algunos de los retos, traté de ilustrarlos de forma que quede claro que la corrupción y la impunidad son críticos desde mi punto de vista. Y en base a mis análisis, yo creo que la corrupción y la impunidad son los que más amenazan a la gobernabilidad y a la seguridad. Pero también hablamos de la pobreza, la desigualdad, también mencionó el desempleo, o sea, la falta de empleos dignos, de oportunidades de empleos dignos. Está también la violencia, etcétera. Entonces, brevemente, antes de terminar, no los quiero dejar con la idea de que tenemos que buscar formas de enfrentar a estos retos. Y para enfrentar retos del tipo de los que hemos hablado aquí, que tienen mucho que ver con el transnacionalismo, con la globalización, hay que lidiar, hay que enfatizar la cooperación internacional, la cooperación regional. No podemos enfrentar este tipo de retos si no recurrimos a nuestros vecinos y aún a aquellos que están más lejos de las Américas, pero que de alguna forma pueden contribuir. Estoy hablando, por ejemplo, de los países centroamericanos, por ejemplo, que reciben apoyo de Estados Unidos, tienen acuerdos de cooperación con México, con Colombia, y también tienen apoyo de Canadá y de la Unión Europea. La cooperación internacional y regional es de sociedad. Así mismo, el tipo de políticas y estrategias que podrían considerarse como más efectivas, tienen que confrontar los desafíos transnacionales con políticas, con programas de aporte. No podemos utilizar políticas obsoletas que no quieren tener ningún tipo de proyección transnacional para enfrentar este tipo de retos. Tenemos que usar la manera de ser un poco más flexibles y poder acomodar este tipo de adversarios. Así mismo, las políticas deben ser integrales, las estrategias deben ser integrales. Es decir, el uso de la puerta en sí mismo no va a solucionar este problema y puede hasta hacerlo a empeorar el problema. Hay que utilizar, como nos dicen algunos de los teóricos de relaciones internacionales, hay que usar el poder suave y el poder duro. Y por poder suave, estamos hablando de transformaciones institucionales, estamos hablando de política socioeconómica, de desarrollo, estamos hablando de cultura y de otras cuestiones que no se enfocan únicamente en el uso de fuerza cinética, como le llamamos acá, o sea, fuerza militar o uso de la fuerza en general. Bueno, por último, voy a recalcar lo que yo veo como más importante y es que estrategias para reducir la corrupción y la impunidad son clave para fortalecer la vulnerabilidad y la democracia. Y bueno, con eso nos voy a dejar para darles oportunidad de preguntas, de comentarios y creo que eso lo va a manejar Javier desde allá. ¿Verdad Javier? Claro, claro que sí, Patricia, si me lo permites, si me lo permiten los compañeros, por supuesto que lo… Vamos a iniciar este espacio de retroalimentación, no sin antes que agradecer y resaltar que están conectados, Patricia, Alfredo, también están conectados con nosotros, el Centro Universitario de Los Altos, aquí en Jalisco. Vamos a iniciar este espacio de la Universidad de Los Altos, aquí en Jalisco,